11 y 44 minutos, continuamos. 10 y 44 en Canarias. Se quedan 20 días para la primavera, que no es mucho, pero fin. Y precisamente pensando en tener un cuerpo estupendo, ya que llega la primavera y el verano, no vayan a caer en la ortorexia. La ortorexia es una nueva enfermedad, por decirlo de alguna forma, que hemos conocido. Estábamos viendo estos días a muchísimos artistas de Hollywood, luciendo palmito en la alfombra roja y hay especialistas americanos que ya hablan de una enfermedad que ellos están tratando. Se trata de la obsesión por comer sano, por ir a los supermercados y elegir los ingredientes en función de su composición, que tienen que ser todos absolutamente, bueno, los pollos de granja, los pescados tienen que criar en libertad, no en las piscifactorías y ya parece que hay cálculos en los que dicen que hay un 28% de la población occidental, esos son datos de la Organización Mundial de la Salud, que dicen que parece esta ortorexia. Vamos a compartirlo con psiquiatras y con nutricionistas y con nuestros contertulios, por supuesto, porque es un tema que está llegando a España y nos interesa. Les presento a Rubén Bravo. Muy buenos días, Rubén. Hola, buenos días. Es naturópata, nutricionista del Instituto Médico Europeo de Obesidad. Almudena Llantada. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Almudena, psicóloga clínica de la Unidad de Trastornos Alimentarios de Madrid. Lola Carretero. Buenos días. Buenos días. Y don Fernando Onega. ¿Qué sí le parece, don Fernando? Muy buenos días. Hemos hecho un trabajo, Fernando Ballesteros, en el que nos cuenta los detalles, más detalles de los que hemos tenido ahora que he presentado, sobre la ortorexia y alguna opinión de la gente a ver cómo come. Perfecto. Lo escuchamos y luego hacemos sus planteamientos, ¿vale? Venga, pues adelante con ello. Son un ejemplo de vida saludable o padecen un nuevo trastorno alimenticio. Se llama ortorexia. Es una obsesión por comer solo aquello que la persona considera sano. Y es que esa presión por estar siempre perfecta puede llevar al extremo una dieta sana y equilibrada. Beyoncé y Naomi Campbell, por ejemplo, se alimentan solo a base de sirope de arce durante varios días para perder unos kilos. Aquellos que viven de su imagen conocen todos los trucos para no ganar peso, como Madonna, Julia Roberts o Elsa Pataki, que siguen la dieta macrobiótica. No se puede comer azúcar blanco, pan, embutidos, carne, dulces, bebidas alcohólicas y tampoco refrescos. Aunque para control total de la comida, la dieta de la cantante Cheryl Cole solo come aquellos alimentos que su organismo digiere mejor según su grupo sanguíneo. El resto quedan descartados. Pero ojo, porque eliminar ciertos productos necesarios para el desarrollo humano puede pasar factura, como sufrir problemas cardiovasculares, además de provocar aislamiento social. Dieta sana u adicción. Lo cierto es que la obsesión por comer saludable llega a extremos insospechados. El culto al cuerpo y las exigencias de Hollywood por tener un cuerpo perfecto han hecho que muchas estrellas se pasen de la raya. Bueno, la verdad que viéndoles a las estrellas... ¿Quién dice que se pasa de la raya? Claro, digo, estupendas y digo, no sé si es malo, pero vamos, que dan ganas, eh. Pues eso es lo que hay que discutir, si es bueno o malo. Yo me estoy planteando si esto es una obsesión, un trastorno o una simple obsesión por la imagen. Me sorprende también que haya un 28% de la población del mundo occidental implicado en esto cuando aquí en España es prácticamente desconocido, al menos por mí. Y me pregunto, ¿cómo es posible que con los controles de calidad que hay sobre los alimentos haya tanta gente y tan culta que piense que algunos alimentos están intoxicados o los pueden intoxicar a ellos o perjudicar a su salud? Señor Bravo. Pues, si pensamos un poco a la gente que tenemos alrededor, con la que trabajamos, familiares, posiblemente sí detectemos algunos que toman muchos suplementos, muchas pastillas, muchos multivitamínicos, están muy pendientes de si esa carne tiene grasa, si, como hemos hablado, se compran esos alimentos en un herbolario. O sea, que a lo mejor nos parece algo desconocido, pero sí cercano, ¿no? Pero no tiene los mismos efectos que las estrellas de Hollywood, me parece a mí, ¿no? No lo sé. Se ven muchos más obesos en la calle o gente con unos sobrepesos o un sobrequilito que parece que esos cuerpos, ¿no? Que no solo es una dieta, sino son unos ejercicios físicos continuos y continuados. La ortorexia, como bien decías y has explicado, a mí me parece que cuidar la alimentación, incluso hasta límites disciplinados, a mí me parece bueno. Me parece bueno saber qué comes, de qué se alimenta uno, qué te metes en la boca, cuál es nuestra dieta, porque va a determinar nuestro cuerpo, no solo por dentro, sino por fuera, por dentro, la salud. Lo otro estamos hablando ya, como ella lo dirá, una obsesión, y como obsesión ni alimento ni nada, es malo. Claro, es que eso habría, perdón, habría que distinguir claramente, para no llegar y llevar la confusión a nuestros espectadores, en que una cosa es cuidarse y otra es obsesionarse. Porque, y yo le he escuchado a nuestro invitado, que conoce gente que mastica cada bocado 28 veces, no 27 ni 29. Y dicen unos que... Eso es una barbaridad. Claro, esto ya forma parte de una obsesión, ¿no? Claro, es que una cosa es cuidarse de forma sana, y que en gran mayoría lo hace casi todo el mundo, en función de la edad, del ritmo de vida que lleve, del ejercicio físico que haga, y otra cosa es que ese cuidado se haga de forma obsesiva, patológica y enfermiza, ¿no? ¿Cuándo empieza a ser una obsesión? Empieza a ser una obsesión cuando la persona empieza a dirigir su vida en función de la comida. Es decir, la ortorexia se caracteriza porque las personas que lo padecen suelen estar más de tres horas al día, pensando, planificando cada una de sus comidas, y les llega a distorsionar el resto de su funcionamiento. Sabemos, como en muchos casos, les lleva a un aislamiento social, en el sentido de que evitan situaciones sociales si no se les ha asegurado que el tipo de alimentación que van a recibir es completamente sano. Pues sí que es difícil ir a un restaurante y decirle que de dónde es el pollo y... Claro, pero efectivamente, por eso evitan situaciones. ¿Qué tipo de alimento buscan entonces los ortorexicos? Lo que ocurre con ellos es que no van a un restaurante, se quedan en casa, no van a una fiesta. ¿Qué buscan? Pues alimentos que estén dirigidos a una dieta macrobiótica, frutas que son de granja... ¿Qué es una dieta macrobiótica? Una dieta macrobiótica es una dieta que parte desde principios del siglo pasado. Conjuga, por un lado, la espiritualidad oriental, el yin y el yang, junto con la forma de cocinar estos alimentos. ¿Eso te quita el hambre? ¿Alimenta el yin y el yang? No. La macrobiótica es una dieta... Si encima tenemos poco tiempo, si para comer tenemos que meditar... No, pero ellos hablan, por ejemplo, que el cocinar mucho un alimento sube su energía al yang, es decir, sus niveles calóricos. Luego también cortan la carne de una manera para no estropear su espiritualidad. O sea, estamos hablando de obsesiones muy extrañas, de unos comportamientos muy radicales. Como ella, como mi compañera conocerá, dentro de la ortorexia hay varios estadios. Hay personas que piensan mucho en cuidarse, pero hasta el punto donde tu vida está alrededor de simplemente escoger alimentos muy sanos... Pero una cosa, Rubén, lo que decía ella, ¿qué busca exactamente un ortorexico? Según lo tengo yo entendido, lo que busca es que el alimento esté libre de toxinas, o sea, criado en la mayor pulcritud, digamos, que no se vaya a meter algo malo. Busca que sea ecológico, que sea orgánico, que sea biológico, que tenga las calorías que dice o las proteínas. Es decir, busca un exceso de sanidad. Y entonces ahí se puede recorrer media ciudad buscando los productos que ella cree que están mejor conservados. Eso es lo que distorsiona su vida. Vamos a presentar a Carolina Ortiz. Muy buenos días. Hola, buenas tardes. Señora Ortiz, le voy a hacer dos primeras preguntas, me permite, ¿vale? ¿Emplea mucho tiempo en pensar qué va a comer? Pues no, porque ya me he limitado a hacer una sede... Bueno, antes sí, pero ahora ya lo tengo... ¿Antes, cuándo es antes y cuánto tiempo dedicaba a pensar en qué va a comer? Pues al principio iba conociendo un poco los productos que me eran aconsejables para mí, lo que me va a venir bien, lo más saludable y tal. Y luego ya, como ya me prepara más o menos una dieta, pues ya me resulta todo más fácil. Y ya directamente te vas al sitio, lo compras y ya te organizas. ¿Estás obsesionada con lo que come? Yo no lo veo como lo dicen. O sea, yo veo que es importante tomar cosas naturales, porque según cómo te alimentas, así estás. Entonces, si, por ejemplo, te comen los pescados, esto de piscifactoría, si tú ves cómo el pienso que se les da, de dónde lo sacan, porque yo un día viendo un documental, bueno, ya metiéndome un poquito en los salmones, unos bichos así de grandes, pues les dan de todo tipo de pescado, con todo tipo de porquería, de todo lo que recogen del mar, alimentan a esos bichos. Y de ahí tú te los comes. O sea, que es todo una cadena. Pero usted ha comido salmón toda su vida, hasta hace dos años. Bueno. ¿Y antes cómo estaba? Antes lo desconocía, bueno, pues ahora lo que procuro es cuidarme y a mí y a mi familia. Pero antes de comer sano, entre comillas, de una forma casi no obsesiva, entiendo, ¿no? ¿Está obsesionada? ¿Usted considera que está obsesionada con la comida? Yo no me veo así. Yo me veo que quiero comer de forma saludable. O sea, nota no sé, yo no sé, como enfermedad no. Un segundito, Carolina, porque tenemos aquí dos especialistas, a un nutricionista, a una psicóloga. ¿Ustedes consideran que con Carolina tendría ortorexia? No lo sé, o sea, porque se necesita una evaluación clínica para realmente descartar y ver todo lo que es la sintomatología en sí. Pero lo que comenta ella, o sea, según lo que comemos es lo que somos. O sea, yo creo que siempre tenemos que rechazar que nuestra valía personal depende de lo que comamos. O sea, yo creo que hay veces que el problema es que a lo mejor nos inunda demasiada información. O sea, porque nos llegó, por ejemplo, una avalancha de anorexia. Se inculca...